¿Cuál es el derecho del mundo de opinar? Y ahora voy a lo que quería contestar, que de repente vergüenza es otra cosa. Entonces tengo que citar cosas que yo sé que por ser fino le estoy metiendo el dedo en el ojo a mucha gente, pero no tengo más remedio. Vergüenza es no haber corrido a Benguay, que el tribunal de ética haya quedado ni mucho ni poco. Eso es vergüenza, ¿viste? Vergüenza es abrogarse un título que no tiene. Eso es vergüenza. Y todavía salir en el plenario a respaldarlo. Ahí es la vergüenza general y para todo. Y el presidente lo abrazó. Vergüenza es un tipo de izquierda que permite que haya una fiesta de 300.000 dólares, porque tú tienes que ser, y aquí viene lo otro, coherente. Y consecuente. Y si no sirve para el lugar que está, hay que tener un poco de autocrítica. Y dice, mira, le dejo a otro que sepa. Vergüenza es no tener compromiso. Vergüenza es tener relaciones peligrosas. Con gente extrapolítica, que es el poder económico, que después te termina vacunando y quedando pegado al lado de cosas que no quieres. Eso son vergüenzas. Like a curva de fijaño. Suscríbete. agtal. Screbeta. Para pez direación. Por favor. Espfreiiz. Extrebo泊. Defensuo. 太椰. Espuck川. Actuarla Copa. ArveUFF Angerlo.